Esto ha sido maratónico, o sea, las ojeras no me crecen más, atendiendo los medios, por supuesto, ahí alguien escribió, Fray Marcos debe darle prioridad a las entrevistas, por supuesto, a todo el mundo, por igual, pero que a los venezolanos, por supuesto, tienen una persona como Sergio Noveli, muchísimo más. Es que esto coincidió, que estoy en la semana del restaurante, con el restaurante Masterchef, coincidió que esta semana hay primera comunión y confirmación y todo el mundo se quiere casar con el Fray que está en Masterchef, la gente quiere morirse y resucitar, quieren hacer todos los sacramentos en una sola semana. Pero bueno, aquí estamos, Sergio, de nuevo contigo, esperamos que, he puesto a rezar a las monjas de clausura, a mis amigos pastores evangélicos, a los budistas, todo el mundo estuvo rezando para que no se caiga la conexión. Bueno, Marcos, no importa, son cosas que ocurren, lo importante es que ya estamos aquí conversando. Marcos, bueno, por supuesto, desde la vez que intentamos hablar el lunes pasado, que fue bien accidentada, he visto que ha sido noticia en los últimos días tú, he visto que diste algunas declaraciones por allí y que al parecer, bueno, no sé, cuéntame tú, qué información nos puedes dar tú a nosotros a través de esta plataforma acerca de cómo era realmente la convivencia dentro de la cocina de Masterchef, porque lo que he leído es que supuestamente, bueno, no sé, dices tú, según lo que he leído, ¿no? Y creo que está extraído de algunas declaraciones que tú mismo has dado, que la cosa como que no era muy fácil la convivencia dentro de la cocina o dentro del programa, como tal. Bueno, yo considero que lo normal cuando hay relaciones interpersonales, sobre todo cuando hay relaciones interpersonales, que a veces tenemos relaciones intrapersonales, no muy bien con nosotros mismos. Yo siempre he dicho esto y cada día me convenzo más. Santa Catalina decía en la doctora de la iglesia del año 1000, a finales de 1200, decía que para conocer realmente a Dios había que conocerse a sí mismo y había que entablar una relación intrapersonal muy equilibrada y muy armónica. Todos tenemos una historia de vida. Todos tenemos una geografía y un espacio que juega papel importante dentro del desarrollo como persona. Todos tenemos un ambiente familiar. Todos somos hijos de padres y madres diferentes. Todos hemos estudiado y nos han formado en normas, en valores diferentes. Entonces, cuando se encuentran todas esas diferencias venidas no solamente dentro de España, sino fuera de España, creo que no se espera otra cosa, sino que relaciones interpersonales bastante difíciles cuando hay una relación intrapersonal también muy difícil. No lo digo yo, lo dicen los psicólogos, lo dicen los especialistas. Y comenzando por mí, porque no estoy juzgando a otros. Yo me veo a mí mismo y hago un intrapersonal y digo, no debió ser fácil para muchos participantes, y me pongo en su pellejo, como decimos, pues que te encierren en una casa con un cura, por ejemplo, cuando yo no soy creyente o cuando tengo adversión a la iglesia o cuando tengo un anticlericalismo marcado. Y yo puedo entender todo eso y más. Entonces, no me escandaliza. Y mucho más suma de que no podíamos tener móviles, que es lo propio de un programa que está grabando ese carácter, para dejar escapar de un móvil, prepara sorpresas. Mira, si hay algo que yo digo de Masterchef, es que hasta nosotros mismos, hasta la misma Merce, que a tanto quiero, que se sabe Masterchef de memoria, todas las ediciones, tenía preparada cada sorpresa, que cada vez que nos preguntaban nunca atinábamos. Porque hay una constante sorpresa, y eso quiere decir que detrás hay un trabajo enorme de un talento humano y técnico que esfuerza por hacer las cosas bien para sorprender, no solo a los aspirantes, sino que luego cuando el programa sale al aire, a quienes lo ven. Y eso hay que aplaudirlo de pie, porque nosotros somos testigos del respeto de la calidad humana y técnica que tiene Masterchef para cada televidente y para nosotros. Entonces, te quitan el móvil, puedes hablar con tu madre. En mi caso, yo hablo, tú sabes, Sergio, que nosotros los venezolanos pedimos la bendición todos los días, cada rato. Si vamos para la bodega a comprar cilantro, bendición, así es en mi casa. Si llega un tío, bendición. Si llega la vecina, es tía adoptiva, bendición. Le pedimos la bendición hasta las puntas. Entonces, yo le pido la bendición a mi madre cuando aquí son las doce, ya son las seis de la mañana, porque está amaneciendo allá. Mi madre, antes de que yo me acueste, siempre me envía la bendición. Si va a hacer algo, si van a viajar, siempre me dice con Dios y la ven y tal, Dios santo. Bueno. Para mí fue terrible. Personalmente hablo, no escuchar la voz de mi mamá permanente, además que no está a la vuelta de la esquina y además que no está en un país normal. Ya lo sabéis. Porque era preocupante. Soy ser humano, soy un religioso, pero debajo del hábito hay carne y sangre y hueso. Entonces, claro, había días en que tú dices, se muere un tío mío en la prueba de Valencia, que fue donde surgieron varias, donde surgieron varias, varios pases bastante desagradables. Sin embargo, guardé silencio y entonces yo estaba con la cabeza en Venezuela con mi madre la última vez que la vi por videollamada llorando porque mi tío se murió en Maracá. Evo, mi abuela estaba en emergencia casi que en la UCI y ella se sentía mal también. Yo tengo hernia en todo. Suma también que no tienes el afecto y el abrazo de los que, por ejemplo, son papás y mamás, de su esposo, de su pareja. Entonces, todo llega a un momento en que tú te encrespas, como decimos allá, y bueno, no todo el mundo puede manejar esa relación intrapersonal ni vencirse a sí mismo. Eso fue lo que yo he dicho y lo he dicho siempre. Son relaciones interpersonales normales. Y tú no eres monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, independientemente que sea fraído o no. Y tampoco llover a gusto de todo va a ser imposible. Entonces, la relación intrapersonal es un tiempo de que sí estaba bastante en gripada. Pero sin embargo, traté de siempre mantener una buena relación con todo lo que verdad te lo digo de corazón. Hola, Marcos. Una cosa que llamó mucho la atención que en el momento de tu eliminación del programa, tú tenías este voto de inmunidad. Yo realmente no he podido seguir el programa como tal, pero tengo entendido que tenías este voto o esta, digamos, esta carta de inmunidad que te podía permitir continuar en el programa. ¿Qué pasó? ¿Te cansaste ya? O sea, ¿estabas ya agotado, crees? A pesar de haber hecho un buen desempeño en el espacio, estabas ya, dijiste, no, ya, no puedo más. Bueno, en la misma línea de lo que estamos hablando, primero que yo quise siempre, a pesar de que tenía el pin, quise siempre, siempre ser muy solidario con mis compañeros, siempre. Entonces, yo tenía el pin de la inmunidad, pero quería cocinar. Primero, por mis compañeros. Además que en casi todas estaban compañeros que tenían un grado de relación conmigo bastante fuerte, como Jota, como, bueno, Jota era el rey de la eliminatoria, ¿no? Él está, fue a todas las eliminatorias, hasta las que va a haber en Masterchef 12, también está inscrito con el delantal negro, mijotica querida. Jota, estaba francés, que compartía habitación conmigo, y otros compañeros que no las llevamos muy bien, Nico, Yui, Alex, o sea, ahí a primeros, habían compañeros en los que yo quería estar aquí para cocinar con ellos. Luego que yo tenía claro, Sergio, y lo que tengo bien claro es que yo iba a cocinar. Yo le dije, yo iba aquí a cocinar y no voy a cocinar cada rato. Que si no, si voy a cada rato, estar queriendo estar arriba. Mira, hay concursantes, me lo dijo una concursante, que ella se salvó tantas veces de ir a la eliminatoria, que ella llegó a ir a la eliminatoria y dijo, madre mía, ya llevamos dos meses que ha sido el programa y nunca había venido. Y ella se asustó, se asustó mucho, es que estar abajo, frente a los jueces, frente a ese reloj que no crece más, frente a la voz de Pepi, y de los jurados que digan, madre mía, faltan 30 minutos y que tú tienes que tratar, es como dicen aquí, váyatela, ¿no? Y yo dije, yo vine a concursar. Luego, yo sí estaba un poco agotado, física, pero más espiritualmente. Yo no tengo mujer, no tengo esposa, pero tengo que la iglesia. Y entonces cuando a ti, por ejemplo, en el caso que si eres casado, llevas mucho tiempo fuera, que no atiendes a tu esposa, todo es con Karin y todo, a mí los frailes ya me comenzaron a echar en falta, y yo a ellos, a mí, yo, yo decía, madre mía, rezar por ejemplo en las mañanas, hacer un rato largo de meditación ante el Santísimo, y tú que eres también cristiano, sabes lo importante que es la oración para los cristianos, la intimidad con el Señor. Porque, bueno, tu fe está puesta en él, que el Señor es mi pastor, no me falta, ¿no? Y eso se lo deseo a mis compañeros. Y luego que yo quería que mis compañeros, yo decía, bueno, si me voy, yo voy tranquilo. La verdad que me fui muy tranquilo porque yo decía, ellos sí quieren seguir, por ejemplo, con esto de los restaurantes, tienen proyectos. Yo soy un fraile que no tengo un proyecto de restaurante, sin embargo, tiene un proyecto que ya más adelante te lo contaré, que es bastante interesante y les ha gustado a mucha gente que se lo ha recomendado. Y entonces, bueno, todo fue fumando, el grado de agotamiento también de mi familia, que estaba pasando, por cierto, problemilla, el emocional. A mí no me gusta el dime que yo te diré, lo que yo dije en la entrevista lo mantengo, o sea, ahí aspirantes, no en nada más en la televisión, pasa en todas las ediciones, pero bueno, con lo que me tocó vivir, que a veces yo sentía que querían, era como más show de gran hermano de otros programas y se los advertían de MasterChef, pues yo en realidad fui a MasterChef, fui a cocinar y lo estoy disfrutando tanto que estoy disfrutando ahora también estar en el restaurante MasterChef, que por cierto, te mandan muchos saludos porque todas las mesas están llenas de venezolanos. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Marcos, háblanos de ese proyecto, o sea, qué viene ahora con Marcos para poder, como hablábamos la vez pasada, o intentamos, para poder combinar todas esas pasiones que tiene Marcos García. Bueno, mira, MasterChef me hizo descubrir que había un proyecto en mí que se venía cocinando aquí, pero como me decían a mí en el canal de televisión donde yo trabajé, mira, las ideas aquí se pudren, hay que escribirlas, hay que ponerlas a funcionar. Yo decía, Señor, regálame una oportunidad, y ahí es donde está la respuesta de la oración, que es que yo digo que el Señor tiene su tiempo, no es el nuestro, es el de Él. Y entonces yo decía, regálame una oportunidad de poder tener una plataforma, porque mira, desde nuestra querida Ilda Brans, que para los que no la conocen es una reconocida actriz venezolana, locutoras como Adriana Montier, bueno, mucha gente en Caracas que conocía, yo fui al entierro a cantar y a predicar al entierro de nuestra querida Carmen Victoria Pérez, yo estuve en su apartamento con Marta López Miranda, sacándola cuando, bueno, lamentablemente falleció, una reconocida presentadora. Y entonces Ilda y varios actores y artistas me decían, padre, usted tiene que tener un canal de YouTube, algo, porque con la guitarra, como habla, me dijo, esto no se puede desperdiciar, esto es lo que nos hace falta. Y disculpa que te hable en primera persona, que sea muy odioso. Por favor, no, Eduardo, o sea, imagínate. Porque es lo que me han dicho. Entonces, bueno, yo soy un comunicador nato, además que estudié periodismo y trabajé. Entonces, yo decía, regálame ese número de una plataforma. Y le puse el nombre Predicocinato, que va a ser una fusión de predicación y cocina. Y una predicación que trascienda una sola religión. No, no, una predicación que vaya más allá, a esa dimensión espiritual que tú y yo y todos los que nos están viendo y escribiendo cosas tan bonitas están llamados y estamos llamados todos a escudriñar, a ver qué es lo que hay aquí. Porque de lo que uno el corazón habla la boca, lo dice la palabra. Entonces, todos estamos llamados a bendecir, como yo dije en la despedida. Y bendecir es decir bien, decir bien del otro, que podamos vencernos a nosotros mismos, como dice San Agustín, que guarda mi lengua de toda maledicencia, o sea, de toda maldad, de toda maldición, sino de bendición. Y lo que quiero con el programa es que nos podamos comunicar, que haya cocina, pero también que haya aquello que dice el Señor y se lo dice al demonio. No solo de pan vive el hombre, no. No solo de pan. Entonces, que pueda fusionar, predicación, periodismo y vida religiosa, ya estoy bien cerrado. Bueno, pues es que perfectamente, fíjate tú, has logrado entrar, bueno, ya, gracias a Dios, te digo como quien dice ese camino de poder combinar esas pasiones, la comunicación que la tienes perfectamente, la música, porque yo sé que te encanta cantar, y bueno, de pronto tocarás alguna que otra canción, cantarás, y bueno, por supuesto, el llevar la palabra de Dios a otros, cosa que tanto necesita este mundo, por Dios, y un poco lo que tú bien comentas del poder bendecir a otros. Yo siempre, una de las cosas que más me ha llamado la atención de lo que he visto de ti, de las entrevistas que he visto que has dado, de lo que has, además, proyectado, de más que proyectas en proyectas, que puedes hacer a través de este programa Masterchef, siempre te di marcos de muy buen humor. O sea, siempre hay como que una sonrisa en tu rostro, y yo te pregunto, ¿cuál es esa receta para estar de buen humor, Bartos? Bueno, a la salida de Masterchef comencé a escribir algunos pensamientos que ocurrían allí dentro de mí, y escribí, dije algo para un canal de televisión. La vida es una muy buena receta, cuidado con lo que le estás poniendo ahí dentro de la olla, ¿no? Dice la palabra que estamos llamados a hacer sal, y si la sal se vuelve sosa, ¿quién la sal hará? Entonces, si estamos llamados a hacer sal, a darle sabor a la vida, por favor, démosle sabor a Cristo, por ejemplo, nosotros que somos cristianos. O déle sabor de Dios, que suma bondad, suma belleza y suma verdad. Yo no soy perfecto, y la gente que me idolatra me da mucho miedo, ¿no? Porque yo soy un ser humano que se equivoca muchas veces, y muy seguido, y ha caído muy seguido. Pero que también, aquello creo que también es San Agustín, todo santo tiene su pasado, y todo pecador tiene su futuro en Dios. Si hay arrepentimiento de otra razón, verdaderamente el Señor lo hace todo en el mundo. Usted confía bastante en Él. No importa su vida, no. Y no importa lo que usted tiene que vivir. Practicalmente. Cuando usted no quiere rescatar. Entonces usted avance. Y la receta es ver la vida como un ratito nada más. Es que, Sergio, estamos de paso. O sea, hace unos años recibíamos la noticia de que un corresponsal de Radio Caracas Televisión estaba prácticamente vivo. Prácticamente no. Estaba vivo de milagro porque una bomba le cayó al lado y su nombre es Sergio Noveli. Y hoy que lo vemos con estas redes transmitiendo tantas cosas buenas y que es cristiano y que conoce de la palabra. O sea, yo digo, la vida es un ratito. La vida es un momentito, un abrir y cerrar de ojos. Entonces, ¿por qué es un abrir y cerrar de ojos? Porque a veces nos metemos en papeles como de novela, de villanos o de villanas de novela. Hacerle la vida imposible al otro, hablar mal del otro, poner caras, estiradas, porque al otro le va bien. Estamos marcando la vida. Le acabo de escribir a alguien que me escribió por el internet, Instagram, su presencia en Masterchef. No gustó porque ustedes todos los curas son unos pederastas. Yo lo único que le digo, mira, te agradezco que drenes, porque te puede dar un cáncer. Y te puede dar un cáncer muy malo. No lo estoy decretando, sino que gracias a Dios me lo escriben a mí y gracias por escribir lo que sientes por mí. Porque te puedo asegurar que todos no son iguales, pero lamentablemente sí han caído en eso. Pero no solamente en la mente de la iglesia, en todo. Pero gracias a Dios que drenaste. Sonríe ahora, sonríe. Ya que me dijiste y descargaste toda esa rabia, sonríe. Porque si eres un padre o una madre de familia que está escondido detrás, o eres una persona que me conoce y no le caigo bien, yo quiero para ti vida y vida en abundancia y vida sana. Y la verdad ser yo que los compañeros que estuvieron conmigo allí lo pueden decir, yo, yo, es muy difícil que yo le desee a mí algo. Están pobres como uno que tiene en su dinero. Entonces, por favor, sonríamos. Teresa de Calcuta decía, y lo dije en mi despedida, que nunca te vaya, o que nunca se vaya una persona de tu lado sin haber logrado que sea una mejor persona. Es que hay personas que la única Biblia que lees es tu vida, es tu sonrisa, es tu abrazo. No hay otra. Y es muy lindo. Hay un unico muy duro de diagnósticos de salud bastante fuertes y a veces en soledad, en lo que siento que Dios se ha hecho presente, aun cuando yo no lo esperaba. Guau, qué bonito, Marcos, de verdad. Creo que has, no solamente he dejado una huella allí, sino que creo que también, de alguna forma, con esta actitud, muestras eso, ¿no? Qué difícil es para uno, cuando uno tiene una creencia, el poder reflejar ese amor de Dios que uno quiere reflejar, pero muchas veces no puede, porque, bueno, al final sale esa naturaleza humana, pero qué bonito eso que nos comentas y de verdad que creo que me llena a mí, en lo particular, me llena mucho y sé que también a muchos de los que nos están viendo les llena por los comentarios que estoy leyendo por aquí. De verdad que te felicito, Marcos, te deseo todo el éxito del mundo. Sé que vas a seguir triunfando en tus carreras, porque son varias las que realizas a la vez. Bueno, aquí veo que tengo un problemita allí de señal. Creo que se nos fue, se ha ido, sí, en varias oportunidades se cayó la señal. Se cayó la señal, Mauro. Hoy en el restaurante, yo creo que hay muy mala conexión. Aquí parece que también me dijeron que no llegamos a la señal. Pero bueno, vamos a despedirnos, Fray, gracias por esto. De verdad que, mira, no tienes idea, teníamos que terminar esta conversación, quedó espectacular. Gracias por esas bonitas palabras. Y te seguiremos entonces a través de ahora de Freddy Cocinando. Que no se encuentre contigo aquí, porque se viene toda la gente de las mesas. Más de la mitad del restaurante son venezolanos. Y le dije, voy a estar con Sergio Navarro. Y no puede ser. Sergio. Y yo te bendiga. Cuando vengas por Madrid, le dije a David Placer, que me tenían que decir para juntarnos los periodistas, cantar y unos buenos vinos. Claro que sí. Soy muy amigo de David. Y bueno, por supuesto, me encantaría. Mi esposa está por allá ahorita, por cierto. Pero bueno, yo no pude acompañarme en esta oportunidad. Y yo soy tu esposa que me enseña a hacer tortas de matrimonio. Dios te bendiga, hermanito. Y de verdad, gracias. Gracias por la humildad, por el cariño y por esta manera de decir las cosas. Dios te bendiga. Gracias.